Pues venga, vamos a darle. Ya estamos grabando. ¿Estáis todos preparados? Sí. Gracias, Maribel. ¿Tus hijos están despiertos, Santi? No, pero no tardará mucho en despertarse, o sea que dale caña. Llamada a pista, episodio 154. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y parece extraño a la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, plantir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más, Maribel Matei y muy buenos días. Buenos días, Willy, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te ha tratado la vida? ¿Qué tal te ha tratado esta semana? Pues muy bien, muy bien, preparando ya campeonatos de Madrid con los niños en el club, preparando ya también las citas internacionales que tenemos por delante, bueno, y el Villa de Madrid, que es este fin de semana. O sea, que mucha, mucha desgrima, como siempre. Muchísima desgrima, sí, 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 sí. Y al otro lado también, de Esgrima viene a hablarnos hoy, Santiago Godoy. Muy buenos días, Santi. Hola, Guillermo. ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Juego con tus sentimientos, que sí, que no, que está aquí, que no, que está contento. Me vuelves a poner la musiquilla. Exacto, solo para ti, solo para ti. Pues ya no sé qué decirte. Es que como Santi, se perdió el futuro anterior. Yo siempre estoy bien, Willy, yo siempre estoy bien. Santi, escucha, escucha a la gente cuando te habla, Godoy, Godoy. ¿Ah, qué ha dicho? Godoy, escucha. Matei, por favor. Que como se perdió el episodio anterior, pues ha perdido el ritmo, es normal. Ay, ¿sabes dónde estaba? te he abierto la veda de la playa. Ah, entonces sí. Pero ya estoy ahí con el niño todas las mañanas en la playa. Muy bien, ¿tómate una cervecita bien fresquita pagada por María Belmatei o no? No, no puedo, me la llevo de casa, me la llevo de casa. Y aún no están los chilinguitos abiertos. Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Eso dice. Haces bien, haces bien. O sea, tú llevas dos semanas sin pasar por el podcast, ¿vale? O sea, has tenido dos semanas de tranquilidad, dos, bueno, entre uno y otro. Pues te has saltado, te has saltado una semana, ¿eh? Bueno, oye, no, dile, dile a la audiencia por qué, porque grabáis en unas horas, me ha dicho que yo no puedo, que tengo, yo soy un padre de familia responsable, yo tengo, tengo vidas humanas a mi cargo. A ver, perdona, ¿eh? pero llevamos 154 episodios, 154 episodios, y no te pasa muy a menudo esto, o sea, que me parece que esto es más una excusa que una realidad. Para, porque mis hijos van creciendo y requieren de cosas. Antes los tenía ahí con un, con un, con un hueso roído y se entretenían solos y ahora no. Qué difícil es ser padre, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? La conciliación, ¿eh? Si te das cuenta, Willy nunca habla de sus hijos, o sea, los tienen abandonadísimos. ¿Y los míos? Sí, ya se entretienen solos. Hombre, es que los míos van al colegio. Los hijos de Willy escuchan música clásica y leen a Nietzsche, o sea, es como algo... A Kierkegaard, a Kierkegaard, claro, son gente muy culta, ¿sabes? Al mismo nivel que la mansión en la que viven. Son niños que te los llevarías de fiesta a cualquier lado. Menos Willy pequeño, que cuando empieza a comer azúcar es como los gremlins cuando los mojas después de medianoche. Es verdad, es verdad. Es que además Willy, Willy Jr. es un tío que tiene mucha energía, o sea, que está siempre activo y no le damos mucho azúcar. En general, no damos mucho azúcar en casa. Y en cambio, cuando va a casas de otros, como en alguna ocasión ha ido a casa de la hermana de Eli, pues ahí hay barra libre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Barra libre total. Esto para un niño, barra libre total. Entonces, pues claro, cuando hay barra libre mi hijo pues no controla y a tope. Es un drogadicto tu hijo del azúcar, ¿eh? Es un yonki del azúcar. Es un yonki del azúcar. Eso le pasa a una de mis alumnas pequeñas, ahora ya no tanto, pero cuando era más pequeña le dabas una chucha y abría los ojos así y empezaban a temblar en las pupilas y te empezaba a perseguir. O sea, realmente... ¿Qué chuche le dabas, Maribel? ¿Qué tipo de chuches dabas tú? Yo. se llamaba metadona. De verdad que no. Nos acabas de no hacer inguillas que se encontraba por ahí. Vaya, 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 lo que tenemos que escuchar. Bueno, bueno, bueno. Oye, vamos a avanzar que esto va de desgrima y tenemos que... perdona, perdona. ¿Qué? ¿Sabes cuál es mi droga preferida? Mi voz. Mi voz es tu droga preferida. Aparte de tu voz, sí que es verdad que me produce placer, placer ecuménico. Los neps. ¡Epa! ¡Epa, papá! Muy bien. ¿Esto lo echáis de menos? Qué bien. Cómo me ha gustado esta manera de hilarlo. Cuéntanos un poquito más esta droga que tú consumes de manera habitual y qué es, para qué sirve, cómo la utilizas y por qué alguien debería que hacharse. Es una droga que cocina Ricardo Arberas, que es nuestro Mr. White. ¿Habéis visto Breaking Bad? Pues ahora imaginaos a Ricardo Arberas haciendo neps. O sea, sería un poco, ¿no? caravana y el desierto. Una caravana en medio de Arizona y el desierto. Exacto. Y pues ahí los fabrican una caravana y los 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 trafica por todo el mundo ya, ¿no? Porque los grandes tiradores internacionales ya llevan neps casi todos. Hombre, si se quieren considerar grandes tiradores, sin duda, es como algo fundamental y básico. Así que, efectivamente, los neps creados por Ricardo Arberas que no te abandonarán nunca, no van a abandonar nunca tu punta de florete o de espada y que no te van a pasar malos momentos de desesperación cuando tocas y ves que no se enciende la luz y no es porque tú no hayas preparado bien el tocado, que también podría ser, pero no es el caso, no es porque tú contrincante haya sido mejor que tú y te hayas superado técnica, táctica o físicamente, sino porque la punta ha saltado, señores, la punta ha saltado, qué sensación más horrorosa ese momento en el cual tocas y no enciende la luz y la punta ha saltado. ¿Y eso por qué te pasa? Pues, chico, chica, te pasa porque no tienes neps. Así que, fencingfan.com, distribuidor favorito, tu distribuidor de confianza, esa persona que le compras el guante, le compras el traje, le compras la careta, habla con él, con ella o con ello y le dices, oye, ponme algo en la punta antigüallas de 1850 que ya utilizaba Ford en sus coches, pues esto deja de utilizarlo, por amor de Dios y ponme los neps que esto es lo que realmente, lo que realmente me va a servir en la pista. Así que, ya lo sabéis, los neps. Los neps han llegado, los neps han llegado para que sepas, seguro, seguro que el que no tocas eres tú, que eres malo. No la espada. Venga, la otra. Venga, va. A mí me pasa, antes dudaba de si encendía o no por la punta y ahora sé que no enciendo porque no. Exacto, oye, pues es una buena manera de saberlo. ¿Algo más que quieras añadir, Santiago Godoy? Yo creo que los grandes, hay un sector de la población que son grandes consumidores de neps que creo que se llaman mecenas, ¿no, Will? Maravilloso, efectivamente. Antes de entrar en el contenido de la jornada de hoy de este episodio 154 de la llamada a pista que parece que no va a ningún lado, ¿verdad? Porque ahora te estás preguntando, llevan siete minutos y esto parece que no va a ningún lado, pero esto es como siempre, así que si estás escuchando esto ya sabes del rollo de que va este podcast, ¿no? No te preocupes que luego hablaremos un poquito de desgrima en algún momento. Pero antes de todo eso tenemos que hablar de los mecenas. Los mecenas, pues es un tipo de oyente muy especial que tiene determinadas características y también determinados beneficios vinculados. Maribel Matei, cuéntanos un poquito más. Pues los mecenas efectivamente son esas personas que además de utilizar neps o eso esperamos, nos escuchan cada semana y aportan económicamente para que podamos seguir haciendo nuestro capítulo. ¿Qué se llevan? Además de la satisfacción de poder aportar a este gran proyecto, pues el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos en el programa, nos pueden mandar un audio con dudas, sugerencias, cualquier cuestión que quieran hablar sobre las rimas o sobre la vida y se lo publicamos y lo comentamos aquí en el programa y además si están por Madrid, despilla cerca, me conocen, oye un mensajito y os invito a una cerveza premium en cualquier lugar de Madrid. Así que ya está. Impresionante. Con estos beneficios, ¿quién no quiere ser mecenas? Que me lo quitan de las manos. Que es que te lo llevas todo. Impresionante, impresionante. Cerveza nombrado en llamada pista con contenido sin filtrar, que no lo filtramos, que aquí yo cuando me paséis el audio lo pongo aquí y le doy al play y aquí nadie sabe lo que vais a decir. O sea, impresionante. Estos son beneficios que no te los dan y mercadona. Fíjate lo que te digo. Mercadona, tío. Que la gente no se da cuenta de que en este programa ha pasado Rubén Nimardo, que ha pasado Vivian Conn, que han pasado Carlos Llevador, que ha pasado Teresa Díaz, que ha pasado el equipo de sable femenino. O sea, puedes sonar en un programa igual que esos super megacracks con tu audio. Y Santiago Godoy, recúrate. Yo no sé por qué no me dan más audio, güey. Santiago Godoy. Y con esto vamos a seguir avanzando. Vamos a empezar a hablar de contenido de decir místico y ya sabéis que antes de empezar con el contenido, siempre vamos con las noticias de la semana. El sable termina su proceso de clasificación para el Campeonato de España. El pasado fin de semana, San Sebastián acogió el último torneo nacional de ranking de sable masculino y femenino. En él, Lucía Martín Portugués y Andrés Hernández se colgaron la chapela de campeones, una victoria que les deja como números uno de sus respectivos rankings. Los segundos puestos fueron para Santiago Madrigal y Araceli Navarro, mientras que el tercer cajón se subieron Celia Pérez y María Ventura, ambas del club de Esrima del Oso y el Madroño, y Joaquín González e Iñaki Bravo. Estos bronce cerraron el pleno del club de Esrima de Madrid en la categoría masculina, cuatro de cuatro medallas individuales y el título de campeón de la Liga Oro por equipos. En la Liga Eberdrola, el C&M de Martín Portugués, Ventura y Pérez, lidera su pool con dos victorias a falta de la final que se disputará antes de la gran Precisamente el Sable protagoniza el calendario internacional de esta semana con dos Copas del Mundo, una de ellas en casa. Este viernes dará comienzo el Villa de Madrid, la Copa del Mundo de Sable Masculino. El Polideportivo Municipal Gallur de la capital acogerá a la que, junto al Ciudad de Barcelona, es una de las grandes citas internacionales que se celebra en España. Al torneo, que durará todo el fin de semana y permitirá el acceso de público, acudirán 20 tiradoras españoles. Entre ellos estarán Iñaki Bravo, Andrés Hernández, Óscar Fernández y Santiago Madrigal, el cuarteto que saltará las pistas en la competición por equipos. Antes del inicio del torneo y después de su finalización, también hay eventos importantes. Del 1 al 5 de mayo se ha celebrado en el CAR de Madrid una concentración internacional previa a la Copa del Mundo a la que han acudido tiradores de seis países distintos, entre ellos Hong Kong y Japón. Después del Villa, el 9 de mayo a las 5 y media de la tarde, el campeón olímpico Aros Sirayi presentará en el Consejo Superior de Deportes un documental sobre su trayectoria deportiva. Por su parte, el sable femenino buscará repetir medallas en la Copa del Mundo de Túnez, el último torneo por equipos antes del Campeonato de Europa. La Fencing Peace Caravan parte hacia Polonia. El equipo, formado por esgrimistas y profesionales de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, salió el pasado lunes de la capital hacia el país limítrofe con Ucrania para recoger a los niños y niñas que serán acogidos por familias y clubes españoles. No han ido con las manos vacías en su caravana, han llevado material sanitario, ropa y otros productos que recogieron a lo largo de la semana pasada. Está previsto que lleguen a Polonia el jueves, algo que a fecha de grabación aún no ha ocurrido. Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, oye, documental de Silagi, esto interesa mucho, ¿no, Godoy? Sí. La verdad es que lo pondrán en Netflix, en HBO, en Disney Plus, no sé. En Filming, quizás. En Filming. ¿En Filming? ¿En Filming? ¿En Filming? ¿En Filming o en Página? No da igual. La verdad es que siempre es interesante conocer un poco el... supongo que la historia irá del día a día de Silagi y cómo ha conseguido los resultados que ha conseguido. Que realmente es uno de las grandes leyendas de la historia, ¿no? Ya ha podido entrar en ese Hall of Fame de tiradores que cosechan éxitos que pocas personas tienen. Y siempre está bien poder aprender de lo que hacen, cómo lo han hecho y sacar un par de ideas que nunca está mal como elemento motivacional tanto para entrenadores como para tiradores. Yo creo que sobre todo para tiradores porque que yo recuerde todos los grandes tiradores que han pasado por aquí han empezado o en un cole o de esgrima de casualidad y han llegado a ser grandes campeones y todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Trabajo, constancia y muchas ganas de hacer esgrima. Pues ahí estaremos intentando pillar a Silagi por Madrid intentando hablar con él, conseguir su contacto a una entrevistilla a ver si puede caer aquí la exclusiva. A ver si tenemos suerte y lo podemos estar aquí a presentar su documental. Oye, ¿y de la Fencing Piscaravan sabemos algo? Pues salió como decía el pasado lunes hacia Ucrania lo último que sabemos que ha publicado en sus redes sociales es que salían hace pues 17 horas desde el jueves o sea el miércoles más o menos a mitad del día salían de Francia ya y de camino a Polonia en principio llegarían el jueves. ¿Cuándo llegarán con los niños y niñas? Pues aún no se sabe seguiremos pendientes de sus redes sociales como sabéis Fencing Piscaravan tanto en Instagram como en Facebook podéis seguir pues ese camino que están haciendo en autobús con todo cargado para poder llevar la ayuda allí y poder traer a los niños que yo por ejemplo voy a tener uno en el club ya os diré más o menos cómo es la adaptación porque también es complicado obviamente para ellos y para nosotros tratar una situación tan delicada como la que la que traen esos niños y por ahora sin ningún problema sin ninguna sin ninguna limitación pues siguen su camino y ya estarán cerca de su objetivo final que es Polonia que es esa frontera y esas familias que se despiden sus niños para que vengan aquí a España. Muy bien pues ya nos irías poniendo al día de cómo va este proyecto solidario de salido desde Madrid para poder ayudar y apoyar a todos estos niños y niñas que bueno están en esta situación tan complicada de haber tenido que huir de sus casas y que siempre suma estas circunstancias tan complicadas y complejas que se viven todavía ya más de dos meses después de que se iniciase el ataque de Rusia a Ucrania y que quizás aquí ahora en España en Europa no sigue tanto pero es un conflicto que cada vez va más cada vez es más cruento más cruel y más complicado para la gente tanto de fuera como que está viviendo dentro sobre todo pero bueno oye vamos a seguir avanzando y vamos a hablar más de esgrima todavía porque además hemos tenido un fin de semana plagado de competiciones de copas del mundo con competiciones individuales y competiciones por equipo y hoy toca hoy toca review de competiciones así que Maribel Matei vamos a empezar vamos a irnos a Bulgaria un momento vamos a irnos a la competición de florete masculino y hablemos de qué pasó en esa copa del mundo de Plopdiv pues el titular principal sería que Italia da un golpe en la mesa tremendo el país vecino no sólo copó tres de las cuatro medallas individuales sino que también se llevó el oro por equipos empezando por el sábado que fue la competición individual las semifinales enfrentaron la primera a Tommaso Marini contra Daniel Garozzo Marini de 22 años consigue su segunda medalla en Copa del Mundo la segunda de hecho esta temporada para escalar ya con esa edad tan joven al top 15 internacional en su camino derrotó con muchísima contundencia al número 1 Cheung que no levanta cabeza 15-8 y de forma más sufrida eso sí a su compatriota Bianchi 15-13 por su parte Garozzo consigue su primera medalla individual después de la plata olímpica de Tokio y después del primer asalto contra el polaco Razkowski que le llevó hasta el 14-13 pues no tuvo realmente ningún problema el italiano para mantener el número y llegar a esta semifinal ¿cómo fue el asalto entre estos dos compañeros? pues empezó golpeando la juventud empezó golpeando Marini en la corta distancia con respuesta en que encontraban a un Garozzo muy impetuoso salió con muchísima energía el campeón olímpico a partir de ahí arrasó a su joven compañero que buscaba y buscaba la para del contraataque y lo que encontraban eran unos maravillosos ataques de Garozzo cambiando la línea y entrando con todo en distancia de tocado estos ataques junto a las remises fueron desequilibrando aún más la final y la velocidad de Garozzo que incomodó mucho a Marini pues al final lo que hizo fue aumentar tanto la distancia del marcador que ni siquiera unos grandes ataques sobre preparación del joven tirador italiano pudieron remontar el asalto la corta distancia terminó por sentenciarle vaya recital de respuestas de Garozzo en ese cuerpo a cuerpo algunas de hecho casi imposibles y ese dominio indiscutible que se vio en la pista se trabajó en el marcador 15-6 un correctivo muy fuerte para Marini que a pesar de esta agria derrota pues suma una nueva medalla y sigue creciendo a nivel internacional a pasos agigantados la otra semifinal como decía pues tenemos otro italiano a Focconi el italiano empieza a coger ritmo en el terreno internacional ya que antes de Tokio era el líder indiscutible del frente internacional y ahora ha caído hasta la cuarta posición después del bronce de París esta misma temporada regresa a un podio tras tirar directamente del cuadro con muchísima contundencia a Menjar y Masialas estadounidenses que igual que Cheung pues no están teniendo un 2022 muy alegre en frente tenía a la sorpresa de la competición a Semes el húngaro 19 años cuarto de ranking junior y que ocupa la posición 58 en el senior se benefició del pinchazo de Shikine número 2 de la competición pero aún así es cierto que ganó a huesos duros a lo largo de su camino primero a bola en 32 y a Itkin el estadounidense en 8 con un 15-14 de infarto ¿qué pasó en esta semifinal? pues Focconi estuvo mucho más comedido que Garotso en lo que vimos en el otro asalto la presión de Semes es cierto que le obligó a hacer preparaciones más lentas porque salía como un caballo desbocado desde el primer minuto y tuvo que rectificar con ataques un poquito más lejanos para no caer en el contraataque del húngaro pero aunque el ritmo de esta semifinal era más lento el dominio de Focconi fue igual de contundente que el de su compañero Garotso golpeó a Semes una y otra vez con ataques bien con paso y fondo cambiando el ritmo bien con fondo cuando el húngaro se quedaba en distancia intentando sacar un contraataque que no le llegaba a funcionar Semes logró colocar respuestas cuando conseguía abrir un poquito la distancia pero el italiano se las debería con otras paradas y otras respuestas mucho más eficaces Focconi cerró el asalto con la misma tranquilidad con lo que le había tirado un gran ataque sobre la preparación para un 15-4 muy merecido por parte del italiano que vuelve a la senda de la victoria la final entonces pues cruzó a dos grandes amigos lo vemos en sus redes sociales compañeros de equipo y a un Garotso que no había conseguido ganar nunca a Focconi en competición internacional y lo cierto es que esta vez tampoco pudo y eso que al principio parecía que iba a apabullar a Focconi igual que lo había hecho con Marini con la punta fuera y velocidad de pierna se puso por delante en el marcador e incluso hizo que Focconi se saliera de la pista ese era el nivel de presión de Garotso este planteamiento es cierto tenía sus riesgos y Focconi encontró enseguida el punto débil la base de contraataques evitó que su compañero se fuera en el marcador y le obligó a cambiar a ataques un poquito más lejanos le salió bien a Garotso que volvió a coger ventaja en lo que fue verdaderamente un asalto tácticamente muy bonito para quien le guste el florete y también muy emocionante y es que Focconi le dio la vuelta al marcador se puso por delante con unos grandes ataques sobre la preparación y que terminó cerrando la final a su favor 15-10 para el ex número 1 internacional que consigue un oro 3 años después de su último primer puesto pues finera italiana y que tal le fue al colectivo español que tal le fue a Carlos Llevador pues Carlos Llevador como interés pues volvió a ser el mejor de la expedición española aunque no pudo repetir el buen resultado que consiguió en Belgrado con ese tablón de 16 se metió directamente en el segundo día con una gran pull pero allí se encontró pues como algo así como una sombra del pasado un tirador que se niega a retirarse Miles Chambley Watson el estadounidense impuso una distancia en la pista y en el marcador muy incómoda para Java que no conseguía evitar los contraataques ni las paradas respuestas cortas del estadounidense el español tuvo más acierto en su lado de la pista con grandes paradas que le acercaron a la remontada e incluso con un 13-14 en contra se veía por lo menos le veíamos paradójicamente muy cerca la victoria por las rimas que estaba demostrando Java pero al final la distancia era tan corta la victoria de Watson estaba tan cerca que un error en el centro de la pista que aprovechó el estadounidense con un ataque que su preparación cortó el camino del español hacia el siguiente tablón por su parte Nacho Bretó perdió por la mínima en 128 12-11 y Yago García Prado y Rugger García Azorriz no superaron la fase de pulos y como buena copa del mundo también tuvimos competición por equipos si antes decía que Italia ganó la competición pero sería más correcto decir que arrasó y es que ninguno de sus rivales en ningún tablón superó los 30 puntos destrozó a Estados Unidos en semifinales 45-27 el equipo americano sufrió de lo lindo en 8 contra Hungría y aún más contra Japón en la lucha por el bronce que terminó llevándose por un ajustado 45-42 en la final Francia que se desfondó para remontar el encuentro de semis contra Japón también pasó por la apisonadora italiana no estuvo cerca en el marcador ni en el primer parcial oro brutal para Italia que no perdona ni un tocado fuera del podio la mayor sorpresa fue la terrible actuación de Alemania sin Jopic ni Kleybrink grandes retirados después de los juegos olímpicos ni Sanita ni Klein Alemania se hunde de forma espectacular termina decimotercera después de perder a 14 en tablón de 16 contra Corea entre las víctimas de Italia también estuvo España que a pesar del 45-20 que recibió del país vecino hizo una importante décima posición ganando a Taipei primero Egipto Argentina y cayendo finalmente entre Hong Kong en el noveno y décimo puesto pues ahí tenemos lo que pasó en Bulgaria impresionante la recuperación del equipo italiano que parecía que bueno que los grandes tiradores que tenían últimas temporadas no estaban a este nivel y fíjate no solamente veteranos como Garocho sino personajes como Marini que empezamos a ver también con un nivel de capacidad de tener resultados recurrentes que esto es muy importante de manera de manera seguida nos vamos si os parece cogemos el avión nos vamos a Alemania nos vamos a Europa a Tauber a ver qué pasó en la Copa del Mundo de florete femenino aquí no hubo dominio italiano de hecho la única que consiguió la medalla en Alemania no fue la italiana esperada encontramos en semifinales a Erika Cipresa la italiana número 23 de la FIE tercera medalla para su palmarés internacional la última fue también de hecho en Alemania en Tauber en 2019 esta italiana que fue la protagonista del gran culebrón antes de los Juegos de Tokio ya que fue seleccionada por decisión técnica para ir con el equipo en vez de otras tiradoras que a lo mejor tenían mejor ranking incluso interno pues al final parece que esa esa selección no estuvo tan desencaminada a la grandísima competición de Cipresa que se cargó en 16 a su compañera Liche Volpi 15-14 en un gran asalto y en 8 a la niña prodigio de Canadá Jessica Wu enfrente tenía Anita Blaise la francesa de 30 años que regresa a un podio 7 temporadas después de su primera y única medalla internacional le vino bien la retirada de Yuka Bueno número 4 de la competición lo que le hizo el camino un poquito más sencillo hasta el podio en esta semifinal la francesa aprovechó desde el principio la falta de acierto de Cipresa que fallaba en la finalización de sus acciones o bien se equivocaba en la distancia o directamente erraba con la punta así con ataques que no encontraban apenas oposición Blaise se puso nada más y nada menos que 7-0 pasó más de minuto y medio hasta que la italiana consiguió sumar primero con remises y después con paradas hasta que se fue acercando al marcador de un asalto que fue perdiendo ritmo el colchón inicial de tocados que tenía Blaise hizo que siguiera tirando con tranquilidad leyendo bien la presión de la italiana tanto en ataque como en defensa pero aún así la italiana Cipresa tuvo destellos con buenos ataques complicando el final de la semifinal una blaise aletargada hasta llegar al 14-13 la francesa cerró el asalto con el susto en el cuerpo en un error de cálculo de Cipresa 15-13 para acceder a la final ¿quién la esperaría allí? pues eso se dirimió en la segunda semifinal la primera de las tiradoras fue la gran tapada de la copa Karen Miyawaki la japonesa de 25 años consigue su segunda medalla internacional que suma a la plata que consiguió en un gran premio en 2018 llegó desde las pools tiró absolutamente toda la competición la japonesa y en el tablón principal sufrió de lo lindo 32 y 16 los pasó por un único tocado y derrotó a tiradoras tan fuentes como Tangerlini Butruille y Chen número 3 del torneo enfrente tenía a toda una campeona como es Lee Kiefer la estadounidense que estrena liderato mundial sumando una nueva medalla al oro olímpico y a los 34 metales que ya hay en su palmarés llegó a 8 con solo 9 tocados en contra ahí se ve el dominio de la estadounidense en 8 eso sí tuvo que darlo todo para ganar 15-14 a una Ariana Rigo que coge ya el ritmo internacional después de ese parón después de Tokio en esta semifinal lo que vimos fue un baile prácticamente a lo largo de la pista de Kiefer y también un baile digamos que ella dirigía a veces con más y a veces con menos aciertos la japonesa la dejó bailar consiguió explotar los contraataques ante la salida con la mano recogida de la estadounidense o rompió el ritmo del vals de Kiefer terminando el ataque cuando ella pensaba que le seguiría el paso la campeona olímpica dio entonces un golpe en la mesa subió el ritmo a Kosomi y a Waki al final de la pista y a base de remises y ataques le dio la vuelta al asalto la japonesa luchó no cejó leyendo muy bien el planteamiento de Kiefer y además estando muy cerquita en el marcador sorprendiendo con ataques pero la estadounidense tiró de experiencia de paciencia para cerrar el asalto con la enésima remis en la final teníamos a Kiefer y a Blaze al principio lo que vimos en este asalto fueron muchas acciones y pocos tocados muchos blancos no válidos al menos hasta que Kiefer logró el acierto que había tenido en la semi con la continuación del ataque entre eso y un gran trabajo con el tiempo la francesa vio prácticamente sus ataques frustrados Blaze tuvo que entrar en el juego de las segundas intenciones de las segundas acciones pero la estadounidense se lo sabía mucho mejor era su terreno al fin y al cabo el cuerpo a cuerpo el continuar sobre la parada el contraataque y aunque la francesa intentó cambiar la distancia para evitar la punta de Kiefer la campeona olímpica salió a la ofensiva para agrandar la distancia y cerrar el asalto un nuevo oro para la estadounidense que no se cansa de ganar pues fíjate de retirarse a salir en el anuncio de meta y volver a la competición y estar arriba y estar arriba y estar arriba ojito con Kiefer las vueltas que da la vida verdaderamente nadie entendía porque se iba a retirar después de llegar a lo más alto de la hora con ese oro olímpico y ha demostrado que puede llegar a París y que seguramente llegue pues como número uno internacional es la historia de mi vida lo del anuncio de meta lo de tirar su poder a Marky que le gusta que le llamen Marky los colegas a Marky le dije que no que no podía que estaba liado con llamada pista normal la vida es cuestión de prioridades muy bien oye y qué pasó en Tower con el combino de español qué pasó con María con el resto de tiradoras del combino de español pues la mejor del combino de español fue María Mariño que por fin encontró la victoria la tiradora de Vigo se metió directamente en el segundo día después de ganarlo todo en la pool con un buen número derrotó en 64 a la egipcia Hany en un asalto que dominó desde el principio en 32 dio la sorpresa ganando también a la italiana Batini número 13 de la competición la fuerza de María desbordó a la italiana la española peleó todos los cuerpos a cuerpos leyó perfectamente los ataques de Batini para sacar el contraataque y controló la distancia con unos desplazamientos magníficos finalmente cayó en 16 contra la campeona de Alemania Blaise en un combate en el que empezó muy bien dominando mucho el tiempo con ataques sobre preparación un ritmo de piernas estupendo como el que no lo habíamos visto prácticamente nunca pero en el que terminó encallando en la finalización de los ataques ante una francesa muy acertada contraofensivamente decimocuarta decimocuarta posición para María que supone el mejor resultado de su carrera en Copas del Mundo superando la decimoquinta que consiguió en Polonia en 2020 Teresa Díaz también llegó al tablón principal después de ganar sus adaltos de la frase preliminar le tocó enfrentarse allí a uno de los cocos de la competición la francesa doble medallista mundial Isadora Cibú que no dio opción a la española con un 15-5 por su parte Andrea Reto y Arianda Castro se quedaron en el tablón preliminar y aquí también tuvimos Copa del Mundo y por tanto también competición por equipos ¿qué pasó con los equipos Maribel? pues por como decíamos antes por titulares el primero una Francia sin Cibú no pudo parar en la final a Italia después de la tremenda remontada que protagonizó la francesa en Belgrado el equipo italiano se tomó su venganza pasando por encima del conjunto galo para llevarse el oro el Rigo por su parte parece consolidarse como el cierre italiano a falta de menos de un año para inicio del periodo preolímpico más allá de la victoria de Italia ¿qué pasó con España? pues no pudo repetir el sexto puesto del Belgrado pero plantar a un correos equipo canadiense en 16 iban bien en el encuentro pero terminaron perdiendo para finalizar décimas tras ganar a Chile Hong Kong y caer en el último encuentro contra Ucrania aún así décima posición importante se siguen en esa senda del top 10 que las acerca a poder soñar pues por qué no con una clasificación muy bien pues bueno resultados que nos permiten seguir soñando con este equipo de florete femenino y nos vamos a hacer el último viaje del día de hoy de este viernes 6 de mayo del 2022 nos vamos a África a Egipto a El Cairo a El Cairo para hablar de la competición el Grand Prix de espada masculina si decíamos si decíamos que Italia arrasó en florete masculino en la espada masculina lo hizo Francia tres de cuatro medallas para el país vecino con sorpresas incluidas la primera la vimos en la primera semifinal aquí llegaba Alex Fava el veterano ya francés que consigue su tercera medalla internacional para él la última fue de hecho en un Grand Prix en 2018 y lo que como llegó a esta semifinal pues fue a través de un tablón que se liberó por el abandono médico de Park Saint-June al que aún no le hemos visto brillar en este 2022 y la derrota también de Kurvanov aún así en ocho se le complicó a Fava el camino tuvo que ganar 15-14 a Manshainse por otro lado llegaba el francés también López-Purtier de 26 años el hombre podríamos decir del momento se estrenó en París en el medallero internacional con un oro hace prácticamente unas semanas y encadena su segundo podio consecutivo cogió el número 5 tras ganar al veterano Reislin y el 4 tras derrotar con la misma contundencia a Santarelli en esta semifinal de espada masculina lo que vimos fue un asalto con muy poquitos tocados llegó el tercer tiempo con un 3-4 para Fava con ambos esquivando la roja de pasividad por un pelo un Purtier muy rígido con las piernas se defendía ante un compañero mucho más móvil presionador que buscaba un hueco en la defensa sólida de su compañero López-Purtier estaba cómodo con el juego con estar a su final de pista y con que hubiera poca opción de hecho lo último que pasó en el tiempo reglamentario del asalto fue una roja P para ambos y así 8 iguales se fueron a la prioridad aquí los planteamientos cambiaron totalmente Purtier sin la prioridad se lanzó hacia adelante y a falta de apenas 3 segundos encontró su luz en una continuación de ataque que le valió el billete a la final en la otra semifinal teníamos un duelo épico prácticamente entre Yannick Borel el veterano francés al que le gustan mucho los Grand Prix donde ha conseguido en estas competiciones casi el 40% de sus medallas la última en Doha esta misma temporada en su tablón hubo otra retirada la del japonés Yamada pero no fue tampoco un camino de rosas para el francés Bonferroni y el Corse superaron los 10 tocados para ponérselo complicado en frente como decía para ser un asalto épico tiene que haber dos grandes y aquí encontró a Gerliss y Clossy el húngaro mantiene el número 1 con su segunda medalla esta temporada y la primera en un Grand Prix en toda su carrera después de empezar algo frío en la competición tuvo un tablón plácido hasta llegar a las semis se repitió un poquito el esquema del otro asalto con un combate lento donde Borel tomó la idea de su compañero Portier una vez se puso por delante 2-0 se quedó atrás presionando pero dejando así Clossy desgastándose buscando una distancia adecuada que no encontró en ningún momento en el primer tiempo si lo hizo en el segundo obligando a Borel a salir y enfrentarse a su parada y el francés salió victorioso en este cambio de planteamiento a pesar de que el húngaro hizo unos grandísimos ataques Borel cortó la remontada de raíz salió al centro de la pista y sorprendiendo a si Clossy sumó el tocado 15 ante un húngaro que no llegó a meterle miedo en el cuerpo así teníamos de nuevo final francesa aunque eso sí primera vez que se encontraban estos dos tiradores Borel y Portier en una competición internacional y en este caso igual que en las dos semifinales la prioridad también estuvo presente aquí en una final que Borel dejó encarrilada ya en el segundo tiempo con un 12-5 a favor el francés más veterano en estos podios solo tenía que buscar el contraataque ante un Portier sin fe y sin ideas que iba hacia adelante intentando correr más que el tiempo la montaña gestionó perfectamente las prisas de su compatriota para no recibir ni un tocado más 15-5 para cerrar un podio en el que Francia fue la reina pues ya vemos este ha sido un fin de semana impresionante para Francia tanto en el flote como en la espada y estamos viendo a tiradores nuevos tiradores de la selección francesa que no vimos demasiado la temporada anterior prevía a las olimpiadas y bueno y a Borel que también después de haber tenido una temporada irregular que vuelve otra vez a pisar con cierta regularidad los podios así que ojito con Francia tanto en el flote ¿qué pasó con la expedición española? Maribel pues España volvió a meter dos tiradores en el tablón principal Gerard Gonel entró directamente en el segundo día después de clavar su pool con todo victorias por su parte Ángel Fabregat llegó a 64 después de ganar sus asaltos preliminares el último contra el también español Juan Pedro Romero ambos corrieron la misma suerte en este segundo día cayeron Ángel contra Bismarra contra el italiano Bismarra y Gonel contra Bayard por su parte Diego Calderón y Manuel Vargués cayeron en el tablón previo mientras que Andrés Puerto Raúl Sarrió y Víctor Valcárcel no superaron la pool y no hablamos de Pereira porque está en Honduras que no hemos hablado de él al principio del programa yo os tengo que confesar una cosa y es que si no recibe la atención se muere exacto y si no hablamos de él aquí pues dónde van a hablar pero yo os voy a confesar una cosa que si la semana pasada estaba al día esta semana no tengo ni idea de lo que ha pasado o sea estoy totalmente desconectado soy incapaz aunque intentes forzarme soy incapaz de ver la televisión pero mira sus stories pero tampoco pero tampoco o sea que yo sé que ha hecho fuego eso es lo único que sé ha hecho fuego muy bien y hasta aquí las noticias de Honduras seguimos con Esgrima seguimos en el Cairo en el Grand Prix y ahora vamos a hablar de la espada femenina pues aquí lo que encontramos fue dos medias sorprendentes una que ya no suena desde hace bien poquito y un regreso que se ha hecho esperar y que se va consolidando en el tiempo la primera sorpresa fue la de Eurie Mayot la francesa de 28 años que consigue la segunda medalla de la temporada después del bronce de Barcelona el que vivimos en directo aquí con llamada pista fue sorprendente no tanto por la medalla porque ya hemos dicho que ha conseguido toda esta temporada sino por la forma en que lo consiguió le robó el número 1 a su compañera Kanda Sami y tuvo dos asaltos a 14 contra Anna Kuhn en 16 y contra Mollhausen la brasileña en 8 camino frenético el de la francesa hasta la semifinal que se enfrentaba allí a otra de las sorpresas de este Grand Prix que era Katherine Holmes la estadounidense de 28 años consigue su primera medalla fuera de América dio la sorpresa ganando por la mínima a Vivian Kong en 16 y se benefició de la caída de Navarria la italiana que volvía a la competición después de la operación de rodilla que la había apartado del circuito internacional en este asalto Mollhausen empezó poniéndose por delante en los primeros compases aprovechando que la estadounidense entraba mucho con sus provocaciones para colocar la punta de la francesa en el brazo la estadounidense aumentó la intensidad de su presión el movimiento de la mano y de las piernas para engañar a la francesa y lo consiguió al menos para igualar el asalto después Mollhausen extremó su paciencia y cautela esperando hasta el inicio real del ataque para explotar el contraataque a partir de ahí los dobles que rascaba de los ataques cada vez más osados de Holmes hicieron el trabajo cerró la semi con un inesperado contraataque a la mano para meterse en la final la otra semifinal fue entre dos coreanas la primera será son cuarta medalla internacional segunda de esta temporada después del oro de Ciudad Barcelona no arrasó en su tablón es cierto incluso tú estuvo cerca de perder en 32 contra el Bimagui contra la francesa pero se plantó en las medallas y para enfrentarse a su compañera de equipo In Jong Choi la número uno del terreno internacional vuelve a coger ritmo con su segunda medalla de la temporada la tiradora que más problemas le dio fue la italiana Fiamingo que llegó a 8 en su mejor resultado de la campaña ambas coreanas ambas con puño francés y ambas muy móviles buscando un hueco para su punta la primera a encontrarlo después de una pasividad fue Song tras ponerse por delante Serah se fue a su zona de la pista con la mano firme para dejar hacer a Choi y seguir sumando a base de contraataques la número uno tuvo que sacarse un gran tocada a la mano para igualar el asalto a una igualdad que duró hasta la mitad del tercer parcial cuando Song se lanzó hacia adelante para encontrarse con la punta de Choi y su hoja cerrando la línea eso no desanimó a Song quien con mucha inteligencia esperó la salida de su compañera para parar y responder y aquí sí que el asalto se volvió un poquito más loco con un escenario claro que era el final de la pista de Choi y prácticamente vivimos en estos últimos compases un asalto distinto dentro de la propia semifinal todo se dirimió finalmente en la prioridad Choi en extremis frenó el tiempo en su presión sobre Song para parar el contraataque de su compatriota 11-10 en la semifinal más igualada de todo el Grand Prix la final por tanto era entre Choi y Malo y si la semifinal de Choi fue intensa la final no se quedó atrás la francesa fue por encima durante prácticamente todo el asalto con paciencia y gestionando bien la presión de la coreana con contraataques y paradas en el tercer tiempo Choi sacó el resto evitando el contraataque de la francesa desviando su hoja y estirándose en el fondo para darle la vuelta al marcador un tocado doble final en uno de los pocos tocados en los que la francesa tomó la iniciativa de ir hacia adelante le dio el oro a la coreana para que se siga manteniendo al menos hasta las próximas citas como la mejor del mundo pues fíjate sí a Malo la recordamos perfectamente de Ciudad de Barcelona y muy habitual ver a también tirar a coreanas en estas finales bueno pues Francia siguiendo dando grandísimos resultados en esta modalidad en la espada femenina también y y ojito con ellos oye España ¿qué pasó con España en la competición del Cairo? pues llevamos con una expedición muy pequeñita de tres tiradoras y la mejor clasificada de ella fue Inés García que se quedó a un tocado de entrar en el tablón principal Sara Fernández también caía en previo de 64 mientras que Macarena Centenera lo hacía en previo de 64 lo que hemos visto mucho en este Grand Prix que yo creo que es algo que cada vez estamos viendo más es el uso de la prioridad no de esa amarilla P incluso roja hemos llegado a ver con fines tácticos ¿no? como una parte más del asalto Santi no sé si esto se enseña cómo se puede trabajar utilizar este reglamento a nuestro favor o si es algo más circunstancial no bueno siempre el uso del tiempo en espada ha sido más preferente que en las otras dos armas es decir espada siempre suele utilizar todo el tiempo para poder desarrollar un combate y sí que es verdad que con esta nueva normativa bueno nueva relativa con esta relativa novedad de la normativa P claro que se puede utilizar de manera táctica antiguamente se utilizaba más en equipos porque te daba una ventaja sobre el equipo si ibas por encima te daba una ventaja sobre el equipo rival pero cada vez ya tenéis más razón y yo no creo que sea tanto utilizar la no combatividad como un elemento táctico sino que es que la esgrima se ha vuelto perdón es que la espada se ha vuelto mucho más precisa en este sentido es decir si utilizan hay muchas menos acciones si vemos los combates son combates más pausados con menos más intensidad pero menos número de acciones y por lo tanto eso requiere de una preparación más exhaustiva de los combates ¿vale? entonces o perdón más exhaustiva de los tocados lo primero que nos dicen o que tenemos que enseñar es que un tocado en espada requiere mucha paciencia mucha paciencia para encontrar el tiempo mucha paciencia para encontrar la distancia y claro la paciencia se traduce en tiempo bueno para el que va ganando pues esta esta normativa de la no combatividad pues te da pues eso dos tres avisos ¿no? los tres cuatro avisos de de que estás obligado el que va perdiendo está obligado a atacar ¿malo? pues que al final sí que es verdad que puede darse un como una especie de de aburrimiento dentro del combate ¿no? las personas que no entienden o no saben leer muy bien los los combates de espada o los neófitos por ejemplo los que no practican espada sí que se les suele hacer un poco más largo el tema de de esta búsqueda si eres un entendido pues empiezas a ver las segundas intenciones ocultas empiezas a ver el trabajo de piernas empiezas a ver que es mucho más interesante pero sí que es verdad que a la hora de desarrollar este este tipo de esgrima este tipo de trabajo más pausado pues da da paso o da pie a que se pueda utilizar de manera táctica las las amarillas P o las la norma de de la no combatividad pero creo que es más por un tema de consecuencia de este tipo de esgrima que no como un hecho de utilizar esa normativa a nuestro favor bueno el tiempo siempre ha sido un elemento clave dentro de la espada yo creo que llega un momento en el cual a nivel de competición debes asumir que debes jugar con él y esa paciencia es que es muy interesante lo que cuentas Santi porque ese elemento de construcción y de paciencia en la espada marca la diferencia en la competición completamente y lo ves claramente la gente que tiene mucho nivel sabe jugar con eso y sabe cuándo apretar y sabe cuándo no apretar tanto y dejar y oxigenar un poco el asalto o sea que clarísimamente claro esto en pista o en sala Santi sí que es verdad que no se practica tanto porque no jugamos con el tiempo no colocamos el tiempo como un elemento con un crono en el cual oye el asalto dura tres minutos y tal no no el asalto dura hasta llegar a los cinco tocados entonces esto no facilita que tengamos presente este elemento adicional no ¿sabes por qué es esto? pero es un es un tema de recursos humanos es decir es muy difícil entrenar el asalto con tiempo siendo dos tiradores es decir porque siempre yo me acuerdo de haber entrenado combatiendo con un compañero mío y uno de los dos llevando el crono en la mano así que es una manera un poco bueno un poco rudimentaria pero no llegas a tener esa esa sensación de que el tiempo va pasando simplemente tienes un elemento que no puedes que puedes consultar entre tocado y tocado porque obviamente cuando estás tirando no puedes ir mirando el reloj pero es un tema más bien de recursos humanos es decir normalmente el que lleva el crono debería ser una persona externa o una persona que esté fuera de ese momento del entreno porque es una persona que simplemente está llevando el tiempo sí que es verdad que lo utilizamos poco por un tema de comodidad también pero curiosamente es una de las curiosidades de la esgrima esta que muy pocas veces se entrena con tiempo siendo el tiempo un elemento tan importante dentro de la competición y la segunda es que por casuísticas también del día a día y todo nosotros solemos entrenar o el gran volumen de entrenos es por la tarde cuando las competiciones son siempre por la mañana incluso en alto rendimiento entonces esos son los grandes conflictos que hay a la hora de entrenar por un tema de bueno de realidad de que los tiradores quieren es más importante entrenar un combate que entrenar un tiempo determinado a mi entender en mi opinión sí que nosotros en el club y tú eso ya lo sabes Willy lo que hacemos son ruedas de combate en donde hay un crono general para todos pero ese tiempo corrido ¿qué pasa? no tienes ese tiempo espaciado porque sí que hay un poquito más de prisa a la hora de tocar porque el tiempo no se para pero sí que se puede parecer mucho más a trabajar con la gestión del crono porque tienes el elemento de tiempo que se va agotando son maneras de trabajar sí que es verdad que es difícil es difícil poder dar una realidad absoluta a nuestros entrenos por las limitaciones que podemos tener al día a día pero bueno hay maneras de capearlo y hay maneras de poder trabajarlo aunque no sea diario muy bien oye pues muchas gracias por tus apuntes técnico-tácticos maestro Godoy y con este contenido nos despedimos hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema o alguna pregunta que podáis tener por ahí lo podéis hacer a través de la página web en llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales estamos en facebook estamos en instagram y tenemos un grupo en telegram que solamente es para VIPs que solo podéis acceder si nos enviáis un mensaje a llamadapista.com barra contacto y entonces os damos acceso para estar al día de lo que pasa en las competiciones no cuando sale el programa de llamadapista sino cuando sucede y si el contenido de este podcast no te olvides de suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 sesiones en itunes y comentar lo que quieras tanto en ibox como en spotify muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós 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 adiós